El Intendente General de Policía mediante entrevistas se refirió a que las personas que expienden quesillos no tendrán que sacar el registro sanitario, como se manifestaba en días anteriores, de que la producción que realizan es poca, pero que conjuntamente con el ARSA se están realizando operativos para verificar el buen estado del producto. Nosotros como Intendencia tenemos en el sentido de, a través del orgánico funcional, también las competencias para velar por el abastecimiento de los pueblos y velar por el expendio de productos de calidad, asimismo la ley orgánica de defensa consumidor también faculta ejercer este control, sin embargo técnicamente más tiene que ver el ARSA y por lo tanto los operativos que estamos efectuando son de manera conjunta con el ARSA. La Intendencia y el ARSA estamos en esta alianza para hacer este tipo de control a los productos que se expenden en la provincia. Para quienes realizan producción en mayor cantidad se está coordinando algunas capacitaciones que les serían dadas por funcionarios del ARSA con el objetivo de facilitar la obtención del registro sanitario. Y sobre todo una buena noticia también creo que se hizo público ya, antes de ser tan exigentes en el registro sanitario para los productos que si tengan que sacar registro sanitario, hablemos de ya fábricas de queso como dije, tal vez procesadoras de panela granulada, procesadoras de aguardiente incluso, que deben tener registro sanitario, se va a dar una masiva capacitación que inicia este día jueves la capacitación, van a venir técnicos del ARSA para explicar a los productores cómo obtener un registro sanitario, a fin de que lo puedan hacer de manera fácil y no como ahora a lo mejor que hay campesinos que hacen más de 20 viajes a loja para sacar un registro y en 20 viajes no han hecho nada, entonces eso queremos evitar, queremos llevar a las autoridades al lugar de trabajo, esto estamos planificando para los encuentros en el sector de Guadalupe, en el sector de Iacuambi. Con respecto al trabajo que realiza el MAGAP, el intendente manifestó que el año pasado ya se registraron algunos inconvenientes entre los posticultores y la mencionada institución, por tal razón los operativos ahora se realizan conjuntamente, ya que se debe capacitar más que sancionar a Cotola Autoridad. Sí, Agrocalidad también interviene, pero yo soy enfático, como digo, que estos operativos como parte del Ejecutivo, nosotros hemos estado velando para que sean conjuntos y sean bien analizados, porque no vuelvan a ocurrir otras confusiones en el tema de agrocalidad, también el año pasado hubo ciertos desfases de que hubo una prohibición total de crianza de cerdos en sectores rurales, aquello también se creó una conmoción, entonces nosotros estamos tratando de evitar eso, tenemos que más bien trabajar en sentido en favor ciudadano, esa es la visión del gobierno nacional, la visión del señor gobernador también, Diego Esparza, que las autoridades estén más en el sentido de capacitación, de apoyo al ciudadano, al productor, quien sabe antes más que dedicarnos al estricto control, entonces en ese sentido se ha invitado, con retorno con salud, con el ARSA, igual agrocalidad, se está trabajando para crear esta gran comunidad de instituciones y como digo, nosotros ir al productor, nosotros ir al campesino para capacitar, para indicarle, para enseñarle, para ayudarle, cómo comercializar, cómo producir este producto y obviamente cuidando siempre la salud ciudadana. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Sabaniego.